Hola, hola viajeros, estoy en Niza, acabo de llegar, les voy a mostrar mi hostal, me permitieron registrarme, son apenas las 8 de la mañana y la habitación está vacía, así que estoy cruzando los dedos para que aquí no se quede más nadie está pequeñita la verdad, yo había leído que era más grande, pero no sé si me habrán asignado una habitación más pequeña aquí están las cuatro camas, la mía es esta de acá abajo tiene su enchufe, su lámpara y el baño está aquí mismo, es privado, o sea que esto está muy cómodo, muy bien por aquí la ducha, dos lavamanos y aquí están los lockers, ya yo me escogí el mío aquí este hostal es bastante nuevo, todavía creo que es un poco pronto para decir mi opinión sobre el sitio pero creo que va a estar bastante bien y creo que me va a gustar y lo mejor de todo es que está cerquita de la estación de trenes a nada, dos minutos caminando así que de aquí me voy a Mónaco, voy a pasar tres noches en esta ciudad que voy a aprovechar para conocer diferentes partes de la costa azul y ya se los voy mostrando, nos vemos ahorita en Mónaco ahora sí viajeros sean bienvenidos al principiado de Mónaco llegué aquí con un tren que me trajo desde Niza, se tardó 20 minutos y me costó 4,10 euros desde Niza también se pueden venir en autobús y es mucho más económico, cuesta 1,50 euros yo creo que si se quieren ahorrar el dinero vénganse mejor en autobús pero si quieren venir más rápido vénganse en tren 5 cosas de Mónaco este es el país más densamente poblado del mundo y basta con que vean alrededor para que se den cuenta que aquí no queda ni un solo espacio por construir el 100% de la población activa de este país tiene trabajo por lo que aquí el desempleo no existe con una tasa de criminalidad del 0% este es el país más seguro del mundo desde 1929 se celebra en el principiado el Grand Prix de Mónaco es el país con más policías por habitante del mundo estoy ahora en el puerto Hércules donde están atracados los barcos más espectaculares y gigantescos que se puedan imaginar hay unos barcos que son más grandes que mi casa y de hecho muchos de ellos creo que son más grandes que todas las casas en las que he vivido juntas no sé qué tan exacta sea la información pero en alguna parte leí que atracar un barco en este puerto cuesta alrededor de 10 euros la hora que vienen siendo sobre los 8 mil euros mensuales frente al puerto está esta iglesia que tengo aquí atrás que se llama la iglesia de Santa Devota que es la Santa y la Patrona y un símbolo de identidad de los monaguescos si escuchan un poco de video en las grabaciones me van a disculpar pero es que están trabajando prácticamente en todo el país en cada esquina están acomodando el piso, pintando y es increíble porque uno pasa por esos sitios y no se ve que haya nada que mantener está en perfecto estado y aún así lo están manteniendo y lo están poniendo mejor de lo que ya está por todo Mónaco se van a encontrar pequeños homenajes como este a la princesa Grace Kelly que se casó con el príncipe Raniero III ella era actriz de Hollywood y abandonó su carrera en plena cumbre del éxito murió en un accidente de tráfico no muy lejos de aquí a los 52 años iba acompañada de su hija y se sospecha que la hija era la que estaba conduciendo el automóvil al momento de la muerte la hija tenía 17 años pero es algo que nunca se ha reconocido públicamente ni de lo que se ha hablado seguidamente visita Mónacoville, uno de los distritos de Mónaco al que mejor se le conoce como La Roca en sus calles mayoritariamente peatonales reinan las casas pintadas de bellos colores además de que se obtienen unas vistas fabulosas de la ciudad este es un buen punto de partida para comenzar a conocer el país y empaparse un poco con su historia este que tengo aquí atrás es el palacio del príncipe de Mónaco o palacio Grimaldi que se construyó en el año 1191 en el año 1297 los Grimaldi se hicieron con él y es un palacio de los más inusuales de toda Europa primero porque por su situación ha sido invadido y bombardeado en muchas ocasiones además de que Mónaco como no tiene como expandirse la monarquía siempre ha tenido que estar en el mismo sitio no se han podido construir palacios en otros lugares a diferencia de muchas otras monarquías europeas que han construido palacios más grandes y más lujosos a lo largo de su historia los Grimaldi cumplieron 700 años gobernando en el año 1997 y dentro de poquitos minutos a las 11.55 de la mañana todos los días hay el cambio de guardia y lo vamos a ver el palacio es visitable y pueden comprar dos tipos de entradas la individual y una entrada combinada que sale más económica en proporción que incluye entrar a la cochera del príncipe donde tiene una colección de automóviles y capoajes vean que bonito está un baño en Mónaco, huele impecable aquí tienen un bebedero, ahí está la señora que limpia y se puede dejar una propina aunque no está obligatorio el pago y es que está inmaculado el baño obviamente por respeto no voy a grabar dentro del baño pero sinceramente provocaba ese baño lo único que faltaba era un poquito de loción perfumada para echarse encima esta de aquí es la catedral de Mónaco construida en el año 1875 y dentro se pueden ver los vestos mortales de varios príncipes de Mónaco y de Grace Kelly pero los de la princesa Grace Kelly no sé si estarán en alguna parte que no está accesible porque no los conseguí y la entrada es gratuita estoy ahora en los jardines de San Martín que están localizados justo en frente de la catedral de Mónaco y este parque está muy pero que muy espectacular tiene unas flores muy bonitas y lo mejor de todo es que está como que en el borde del acantilado y hay unas vistas espectaculares del mar el mar tiene una tonalidad así azul turquesa muy bonita y esto está realmente bonito el parque está como dividido en niveles, está un poco escalonado y me gusta mucho si lo quieren visitar justo al lado de los jardines está este impresionante edificio que acoge la sede del museo oceanográfico y el acuario les quiero mostrar alguna cosa que le ponen aquí un exagerado cuidado es al mantenimiento y a la limpieza fíjense en el suelo como está las rayas que separan las cerámicas están blancas, blancas, blancas no hay ni siquiera colillas de cigarros por el piso no hay hojas, no hay chicles pegados está todo perfectamente limpio y cuidado al detalle Bonaco puede que sea un país pequeño pero es muy fácil desubicarse hay un montón de subidas, bajadas, hay atajos pero se los tienen que conocer hay ascensores gratuitos que los pueden ayudar a salvar los desniveles pero aunque es pequeñito estoy perdido y siento que he dado un montón de vueltas para acabar siempre en el mismo sitio quiero cruzar al otro lado e irme a Monte Carlo pero creo que tengo que dar una vuelta muy larga para que se hagan una idea esta mañana yo caminé desde más o menos por allá y caminé en sentido hacia el puerto luego bordé toda esta zona y subí y visité toda esta área de acá ahora quiero ir hasta allá donde está Monte Carlo, el casino, etc. pero no sé si tengo que dar otra vez toda esta vuelta o también escuché que por acá abajo detrás de este edificio hay como un transbordador que por dos euros te cruza hasta el otro lado ya le di toda la vuelta al puerto hace un momento me encontraba por aquí el palacio está acá, este es el puerto caminé de todo esto y el casino está por allá arriba y allá vamos debido a la falta de lugares de esparcimiento cultural que había en Mónaco en la década de 1870 el príncipe Carlos III decidió inaugurar este teatro que es el Teatro de la Ópera de Mónaco inicialmente funcionaba como un teatro privado en el que sólo podían acceder a espectáculos él y su familia luego se cerró por algún tiempo en el año 2003 se comenzó un proceso de remodelación que costó unos 26 millones de euros y en el 2005 el príncipe lo inauguró nuevamente no sé cómo sea por dentro porque no estoy seguro si se puede visitar o no sin tener entradas para algún espectáculo pero les puedo decir que por fuera tienen unos mosaicos que están realmente espectaculares tras casarse con el príncipe Erbaniero la figura y la elegancia de Grace Kelly atrajeron mucho turismo de lujo al principiado además de muchas fortunas atraídas por concesiones y por ventajas fiscales que impuso el príncipe Erbaniero todo esto además de una descendencia garantizada hizo que el principiado prevaleciera y que no fuera anexorado a Francia y que siguiera como un país independiente El que tengo detrás es el casino de Monte Carlos el nombre Monte Carlos significa Monte de Carlos en italiano y se le puso ese nombre en honor al príncipe reinante en aquel momento que era el príncipe Carlos III en la década de 1850 la familia Grimaldi estaba prácticamente en la ruina porque perdieron dos ciudades muy importantes en las que cultivaban limones y aceite de oliva y eso le generaba la mayor parte de los ingresos entonces Carlos III decidió crear un casino porque vio que en otras partes de Europa los casinos estaban teniendo éxito y abrió un primer casino ese primer casino no tuvo el éxito que él esperaba y lo mudó en varias ocasiones hasta que se quedó en el sitio actual que es el casino que están viendo ahora el progreso fue muy lento porque principalmente a Mónaco no se podía llegar tan fácilmente como otras ciudades europeas pero unos años después se puso el tren y eso mejoró el acceso y poco a poco el casino fue creciendo y una cosa que me llama muchísimo la atención que es un dato curioso pero a la vez no deja de ser llamémoslo una propuesta muy inteligente es que los monaguescos tienen totalmente prohibido entrar a las salas de azar de Mónaco este no es el único casino, acá hay otro, ahí es en tres pero es un casino bueno que no tiene la opulencia y el lujo que tiene este es un casino normalito mucha gente fumando, mucha nicotina, muchos chinos, la gente vestida más normalita no hay el código de etiqueta que hay en este casino pero aún así se puede pasar, está bien para echar una vueltica y pues eso, los monaguescos aquí prohibido apostar para que obviamente no exista el riesgo de que se abuinen y el dinero que tienen pues que el país siga creciendo y prosperando Viajeros, acabo de visitar el interior del casino de Monte Carlo y les voy a contar mi experiencia primero que nada van a pasar por un detector de metales si llevan una mochila les van a pedir que la abran a ver que no tienen ningún arma ni nada peligroso y van a pasar a una sala que el acceso es gratuito ahí no se apuesta, es simplemente una sala que es como una recepción llamémoslo así, se llama el atrium tiene unas columnas espectaculares, un techo fenomenal, unos decorados impresionantes tiene un vitral en el techo también que está para alucinar hay unas jaulas que dentro tienen iPads y están proyectando escenas yo no sé de qué imagínense el derroche de lujo, como unos 20 iPads expuestos ahí, una cosa impresionante después de eso hay una sala que se llama la sala Renaissance que es una sala con tragamonedas ahí pueden pasar también gratuitamente, ahí si no está permitido hacer fotos ni videos y si cargan alguna mochila, cámara, lo que sea lo tienen que dejar en otra habitación que se llama The Clock Room ahí les entregan un papelito y luego cuando regresan reclaman lo que sea que hayan dejado ahí después de la sala Renaissance hay una sala que se llama Sala Europa ahí sí que se paga entrada y vale 12 euros, tampoco se puede grabar ni hacer videos yo no pasé pero lo vi desde afuera y se ve una cosa para alucinar unas lámparas de cristal, unos techos, unos frescos, unos decorados una cosa del otro mundo, del otro mundo, del otro mundo me dijeron que si uno va por la mañana entre las 9 y las 12 más o menos pagando lo mismo que cuesta la entrada que son 12 euros se puede entrar y si se pueden hacer fotos y videos porque ahora el casino no está abierto el casino abre a las 2 de la tarde entonces supongo que es más que todo un poco como medida de seguridad para no grabar a las personas que están adentro apostando fuera del casino van a ver a la gente común como yo haciéndose fotos con los Lamborghini, los Maserati, los Porsche y todo tipo de coches de lujo mientras que las personas que son bien pudientes lo que hacen es desbochar y les gusta que otras personas los vean entonces eso es un poco la gracia de Monaco como mostrarse y exhibirse viajeros que cosa más rara, acabo de darme cuenta ahora que estoy en Francia sin percatarme subí como unas 4 o 5 calles desde el casino de Monte Carlo hacia arriba y deposité una postal que siempre le envío a mi mamá postales desde todos los países que visito y ahora venía caminando y venía pensando que el logotipo era azul y amarillo y esta mañana cuando compré la postal me parece recordar que era más bien como rojo y blanco y le pregunto a un señor y me dice que esto ya es Francia o sea no me di ni cuenta y cambié de país voy a regresarme a la oficina de correos y voy a ver si la postal va a llegar de todas maneras o si me dejan sacarla del buzón y si tengo que depositarla en otro sitio bueno bueno pues ya pregunté y me dijeron que no me preocupe que no hay de que alarmarse que si que la postal la van a enviar aunque la deposité del lado francés y ahora si estoy en Monaco, les voy a mostrar la diferencia ya de todas maneras lo comprobé en el mapa pero también uno se puede dar cuenta si uno chequea el entorno miren el piso aquí, este piso monaguesco y esto de acá es Francia, o sea de ese lado de la calle estamos en Francia y de este lado de la calle estamos en Monaco se los muestro en el mapa todo lo que está así como en color naranja todo esto es Monaco y lo que no está en color naranja es Francia o sea que no es una línea recta sino que de repente por ejemplo en esta calle era donde estaba yo y ahora avancé unos pasos y este pedacito es Monaco o sea que es una cosa muy rara como se delimitan las fronteras de los países, muy curioso el que ven detrás mío es el Hotel de París que es seguramente el hotel más lujoso, más costoso y más famoso de todo Monaco ahí se han rodado un montón de películas, su fachada es muy reconocible lástima que ahora le están haciendo algún tipo de remodelación y no se puede ver justo al lado y en el centro está el Casino de Monte Carlo y a mis espaldas está el Café de París que es un café-restaurante histórico que contiene también el casino que acabo de visitar y que les dije que está lleno de chinos y de nicotina fíjense la diferencia de cómo viven los ricos y cómo vivimos las personas normales estos cactus, las macetas son de plata veamos ahora los apartamentos en venta 67 metros 2 millones 950 mil euros 56 metros 2 millones 690 mil wow una cosa que denota el poder pudiente de la gente es que en las tiendas absolutamente nada tiene precio nada tiene precio o sea que aquí la gente simplemente yo creo que pasan a la tienda lo que les provoca, lo que les gusta lo pagan sin importar cuánto cueste así es la vida de millonarios este es el país con más policías por kilómetro cuadrado calculen que hay más o menos unos 30 mil habitantes en Mónaco y que hay unos 530 policías aproximadamente es una cosa impresionante en cada esquina te consigues un policía y llegan incluso a ser molestos porque no me dejan abrir el trípode en ninguna parte cada vez que intento hacer un vídeo o hacer una foto y saco el trípode para estabilizar la toma sale un policía y me hace así ya entendí perfectamente por qué a la viviera francesa le llaman la costa azul tienen que ver el color de esta agua es una cosa totalmente impresionante y eso que el cielo está nublado y normalmente eso influye para que el agua se vea de un color más oscuro es un color turquesa indescriptible una cosa hermosísima, hermosísima, vean por muy extraño que esto suene tengo que admitir que caminé un país entero en aproximadamente unas 10 horas si tengo que escoger una parte favorita de todo Mónaco creo que esa sería Monacoville que es la parte histórica del país que es donde está el palacio también pero tengo que admitir que el país entero me sorprendió y me gustó muchísimo todo es increíble como un lugar con apenas dos kilómetros cuadrados y sin ningún recurso a su favor más que su propia ubicación ha sabido explotarlo de la manera adecuada para convertirlo en lo que es hoy en día espero que esta visita les haya gustado por favor déjenmelo saber en los comentarios si Mónaco es lo que se esperaban o si es un poco diferente a lo que se imaginaban compartan este video con todas las personas que conocen que les gusta viajar suscríbanse y nos vemos como siempre en un próximo video con un destino nuevo adiós viajero adinerado y glamoroso bellísimo, bellísimo superalo, superalo ¡Suscríbete al canal!